Estuve revisando algunas cosas que ustedes me mandan de sugerencias de anecdotarios Y ahí armé una listita y una de las que más se repetía era justamente mi experiencia entrevistando al buen 69 ¿Cómo se dio eso? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué onda con todo el desmadre que se armó en Tepito? ¿Qué onda con todo el desmadre que trae de polémica este cuate siempre? Pues bueno, aquí se los vamos a platicar Si este es el anecdotario de confianza, gracias por darle play Saca tu bebida favorita, tu botana, porque aquí se arma el chisme cachetón A ver, el 69, muchas personas lo conocen, gente que ha seguido su música desde hace mucho tiempo Saben las polémicas en las que se ha metido, saben el rollo que tuvo, o sea, es un cuate que estuvo en la cárcel Que estuvo involucrada con gente acá pesadona y después como que no quedó muy bien con algunos Entonces se dicen muchas cosas acerca de 69 El punto es que parte de las cosas que hizo este cuate es una estrategia para entrar en el mercado de habla hispana Él tiene ascendencia mexicana, pero nació en Estados Unidos, entonces su idioma natural es el gringo Y su escena musical siempre ha sido allá con los raperos gringos y con otras colaboraciones que ha hecho en Estados Unidos El punto es que dijo, ok, quiero entrarle al mercado de México y como lo hizo a través de la amistad que tiene con Edwin de Grupo Firme No sé si fue a través de su disquera o a través de algún conocido, pero el punto es que hicieron click cabrón Y se aventaron una rolota, la neta la canción está bien chingona y la pone todo mundo El punto es que para promocionar esa canción vine a un grupo de Grupo Firme y Tekashi 69 Y yo a un amigo que tengo ahí, de los que manejan a estos grupos, que manejan a Tekashi también Me dicen, oye, va a venir, ¿cómo ves? ¿Quieres armar algo? Sí, y de repente ya me empezaron como a describir todo lo que iban a armar Yo también pues tenía mis grabaciones El punto es que me habían dicho lo del turibus Pero le dijeron a muchísimos medios, ¿no? Entonces dije, ok, es que ya había subido a Grupo Firme en una limusina Y eso un poquito obviamente tiene sus diferencias Pero un poquito daba un guiño a lo que ya había hecho Entonces dije, ok, mejor, ¿sabes qué? Prefiero ahorita nada más platicar con Tekashi Porque a Grupo Firme lo acabo de hacer hace unas dos, tres semanas Estaría bueno hacer una entrevista nada más con 69 Y entonces yo sin conocer a 69 Le platicaron de mí, le dijeron cómo estaba el asunto Pues obviamente ahí Vicente y su pandilla, gracias hermanos Por hablar chido de mi trabajo Le mostraron y Tekashi dijo que sí Hay que decirlo, ojo, hay cosas que no se sabe de Tekashi y 69 Cómo es en la vida real, ¿no? Por así decirlo Es un cuate que en un aspecto de su vida es muy radical Sobre todo en este de convivir con las personas Te manda a la chingada en dos segundos Yo me sé historias que me han estado platicando algunos amigos Que así de repente si Tekashi no se siente bien con alguien O sea, están en un estudio de grabación Y de repente hay un güey malvibroso que lo ve feo O que no le gusta, o sea, que dice que es chismoso Que pedo, güey, tú salte Los mandan a la chingada Porque le gusta sentir, o sea, no le gusta convivir con tantas personas que no conoce Entonces el hecho de que de la nada me haya dicho Sí, órale, quiero que me entreviste Está bien, acepto subirme a la escorpión al volante Pues bueno, ya es una cuestión chingona No es un voto de fe fregón Porque, pues bueno, se iba a subir sin conocerme Sin saber qué tipo de preguntas le haría Y sobre todo lo dijo, ¿no? Lo expresó en la entrevista Te acabo de conocer y yo no te dije ¿Qué me preguntarás y qué no me preguntarás? Como yo soy una persona que no hay filtro, güey Yo no, como te dice Yo te conocí hoy O maybe te conocí 20 minutos atrás Ajá Yo nunca te hablé Nunca te dije No vamos a hablar de esto No vamos a hablar de esto No hay filtro aquí Yo te conozco Vamos a hacer la cosa a tu forma Lo que tú quieres hacer Lo que tú quieres hablar Lo vamos a hablar No pongas esto Yo no brego así Eso es verdad, eso es real A veces suele suceder que te dicen Ay, güey, bueno, no me gusta que me pregunten O ahorita me prefiero no hablar de tal cosa Este güey sin conocerme Sin saber qué tipo de intenciones yo tendría O qué tipo de preguntas yo le haría No me dio ninguna restricción Ninguna línea Ninguna cosa que así como que Güey, pregúntame lo que quieras Prácticamente me dijo con su actitud Y sobre todo a la hora de decir eso, ¿no? Yo la neta es que Cuando lo expresó verbalmente esta parte Donde él establece que Él se subió sin condicionarme en nada También yo me sentí internamente como más libre Es decir, ok Pues platiquemos, güey, ¿no? Ya que estamos hablando de Este, tan libres Pues platiquemos más cosas Acerca de los pedos que tuviste, ¿no? Y entonces ya salió otro tipo de plática Y otro tipo de temas Pero estuvo chingón Estuvo siempre abierto Siempre buen pedo Yo no ando con filtro Si yo me siento Tengo un sentimiento Yo lo hablo Yo lo digo Yo no tengo Algo en la lengua Que me dice Oh, no digas eso Porque te van a juzgar O te van a criticar Yo lo digo Porque así me siento Y ya No hay censura No, güey Bueno, entonces vamos a hablar de putas Una cosa así hay que decir Cuando llego al hotel por él De repente me dicen Oye, nos enteramos Que hay un mural De 69 Pues por allá Por las doctores Primero dijeron No me acuerdo Qué colonia me dijeron Dije Ah, pues está chido A ver Y ya me enseñan la foto Nada más es la foto De la pared La foto del dibujo Ah, pues está chingón ¿Cómo ves si vamos? Sí, claro, vamos Y de repente Oye, ¿qué crees? Que está Pues ahí muy cerca De Tepito Que órale, güey O sea, yo no tengo bronca Si quieren, vamos ¿No? No, no, no Sí, ya estamos Ya avisamos Ya estamos súper apalabrados Allá nos van a recibir Y nos van a guiar Por donde es Va, pues yo no tengo bronca De repente me dicen Oye, si es en Tepito Es adentro de Tepito Primero me saqué de onda ¿Por qué? Pues porque traía Su propia seguridad ¿No? Pero tampoco traía A 45 personas Traía 2, 3 de seguridad Y además traía Una camioneta blindada Y entonces previo a eso Me empezaron a preguntar ¿Dónde grabamos El Scorpio al volante? ¿En tu camioneta O en la de Tekashi? La de 69 viene blindada Es que ya tenemos todo montado Aquí en la mía O sea Pues no es blindada Pero pues es lo que hay Este no Ok, sí Hagámoslo acá Y entonces después de que me dicen eso Me comentan que Quieren ir A ver el mural Que le hicieron En Tepito Yo dije Güey, pues como quieran ustedes No, no Pero tú como ves No, pues a ver No me eches la culpa a mí No me des como La responsabilidad De la logística a mí Si tú quieres Y ya estás apalabrado Y nos van a recibir Ya he ido de Tepito Y hay gente bien chingona Súper chido Todo bien Güey Yo no tengo ninguna bronca De ir y convivir ahí Con la banda E ir a ver el mural Está poca madre el plan Me suena cabrón Si ustedes están seguros Que quieren ir Porque yo no los quiero Obligar a nada Contexto Lo que yo estoy haciendo Es un Scorpio al volante Yo los estoy invitado A hacer un Scorpio al volante En una entrevista Y las dinámicas Que yo alguna vez proponga Pues son responsabilidad mía Yo sé a dónde voy De dónde vengo Cuánto tiempo tengo Etcétera Aquí era una propuesta De ellos A lo mejor no de 69 Directamente Pero sí de alguien Que conocían Alguien que dijo Sí vamos Entonces yo Lo que quería dejar muy claro Es a ver güey Ustedes están proponiendo esto Vame uno a su plan Que mi plan de Scorpio al volante Se complemente con esto Que me están proponiendo Porque está chingo Porque está padre Darle foco A los artistas urbanos De Tepito Y está de huevos Va Pero no quería De ninguna manera Que pareciera Que yo lo estaba obligando A llevar a una parte Que me estuvieran ahí diciendo Porque me preguntaba De repente A mi equipo El de seguridad Le estaba preguntando Un chingo de cosas A mi equipo Y ya le contestaba Y ya le contestaba Tres cuadras Tres cuadras Y chingos de motos ¿Por qué? Para los que no sepan Tepito Es un barrio Que se caracteriza Entre otras muchas cosas Por tener todo tipo De comercio Todo tipo de comida Todo tipo de productos Pero son puestos de la calle Prácticamente han desaparecido Las calles Entonces La gente va caminando Va a pie O La única forma De transportarse Más rápido Es con bicicleta O con motito Porque no caben los carros Digamos que está una calle Y entonces hay como Cuatro puestos Uno en una banqueta Otro en otra banqueta Y en medio Hay uno que ve Para un lado Y para otro Entonces Hay cuatro hileras De puestos Entonces no puede pasar Un carro Y menos una camioneta blindada Entonces Llegamos ahí Y ya estaba toda la banda Estaban todos los motociclistas Muchos ya los conocía Ya nos hemos topado En otras partes Cuando fui a Tepito La vez pasada A jugar fútbol Porque me he topado En algunos eventos Y son bien chidos Y de repente Ya me empiezan a saludar ¿Qué onda Alex? No sé qué Escorpión Y de repente les digo Bueno Aquí ya no pasa la camioneta ¿Qué hacemos güey? Si saben que nos tenemos que bajar ¿Verdad? Si, si, si Que cabrón Tekashi güey 69 obviamente es del gueto Es de la banda Es del barrio Pero pues así Irse tan desprotegido Finalmente por algo Trae guarura Y trae camioneta blindada Y demás Porque en Estados Unidos Con cierto grupo No quedó nada bien O sea no sé A qué nivel lo tengan amenazado Pero sabe que A ciertas personas No les cae bien Entonces Pues por eso está Está cuidándose mucho Entonces el hecho de decir No hay pedo Quiero convivir con la banda Pues güey Habla de muchos huevos Por decirlo de alguna forma Entonces dijimos Bueno Si se quieren bajar El mural está Metido allá Güey Y tenemos que avanzar Varias calles en la motito Y meternos ahí Era una callecita güey Una callecita Ni siquiera era una avenida Donde estaba Era una calle Prácticamente era así Como que Casi casi que era La pared de su casa Y dijo Ah güey Aquí hago un Tekashi Así grandote Le quedó de huevos Pero bueno Para llegar a conocerlo Pues nos tuvimos que bajar De las camionetas Y cada quien ya Más o menos Nos habían asignado Un chaperón de moto ¿No? Para que fuéramos de copiloto Para que mi canalógrafo Fuera grabando Para que yo fuera Diciendo mamadas Y para que Tekashi También lo transportara Y ahí vamos güey En la pinche diversión Este Adrenalínica Que implica esto Yo subí cosas A redes sociales ¿No? Y de repente Empezaron a decir Ah que irresponsabilidad Sin casco Pasábamos obviamente Junto a policías Y junto Este pito güey Pues ve a decirles güey Ahorita si vas Ahí están Ve a decirles a los policías Y a todos ellos ¿Sabes qué? Se los dije en su momento Ahí en las redes sociales Traer casco Es el menor de sus pedos Es lo que menos Les preocupa en su vida Entonces este Pues sí Porque tiene fama De todo güey Así como tiene fama chida Tiene fama no tan chida ¿No? Pues tiene fama de esto De la falluca Y de las cosas robadas Y demás Inclusive de las sustancias Prohibidas Y de la piratería Y también Tiene una gran cultura De gente chingona Familias enteras Que están conviviendo Ahí todos los días Es parte de la cultura De nuestra ciudad De nuestro país entero Entonces Ya nos pusimos A cada quien En una motito Y ahí vamos en medio De todos los puestos Estuvo chingón la aventura Y ya llegamos a esa callecita Vemos el mural Y ahí estaba el chavo Que había hecho Este La pintada Y bueno Ya se tomaron La foto de recuerdo Y empezaron Ahí a convivir con nosotros Empezó a llegar más banda No gente con familia Vuelvo a lo mismo Es un barrio muy familiar O sea Y únicamente Hablando de Que esté integrado Por familias Que además de años Güey Es una tradición Cabroncísima De gente que ha vivido ahí Toda su existencia Y entonces están Ya el bisabuelo El abuelo El hijo El nieto El bisnieto Y el tataranieto Y ahí están todos conviviendo Y son muy Muy efusivos Ahí nos estuvieran Tomando fotografías Nos estuvieran pidiendo Algún autógrafo De repente Cuando se hizo más El desmadre Así de que estábamos Como muy amontonados Regalo de la gente De Tepito Es un pequeño regalo Para ti Gracias Que sabemos que eres mexicano Y nos representas Cabroncísima Así que esto Que está aquí Ahí se queda Güey Bienvenido a México Dani Nos abrió Las puertas De su casa Un vecino Ahí Pásense aquí Tantito Para que se relajen Se echen una agüita Y ahorita salen Otra vez Sí, gracias Y ya Ahí nos tomamos Otras fotografías También había un par De policías Ahí O sea Están de seguridad Y como dos o tres policías En medio de doscientas personas Es un poco La ironía Finalmente En este tipo de lugares Muchas veces La gente que cuida Es la misma gente ciudadana Son los que se encargan De la seguridad No son policías Obviamente No tienen placa No tienen ninguna Autoridad legal Pero sí Una autoridad civil Una autoridad Que se las da La banda Que se ponen de acuerdo Porque finalmente Es su barrio Y es lo que Las personas que van a grabar ahí Es lo que van a ir a decir Al mundo entero Porque cada vez Ya se volvió más común Que tal youtuber Fue a Tepito Que tal fue a Tepito Que fue al barrio Que se metió A las licuachelas Entonces ya Cada vez es más común Que va Algunas personas Que generan contenido A retratar esa parte Cultural de Tepito Muchos amigos Artistas Han ido muchas veces Al Maracaná A grabar A jugar fútbol Yo fui Se hizo un desmadre También la vez pasada Ya hay un anecdotario Acerca de eso No se podía jugar De que estaba ahí en la cancha Y todo el mundo Quería ahí foto y demás Entonces tuve que salirme De la cancha Para no estorbar el torneo Bueno El punto es que Eso es producto de la euforia Y del cariño que te dan Entonces pues bueno Finalmente Es por algo chido Es por algo bueno Entonces está bien chido Nos tomamos la foto de recuerdo Como se los dije Y ya otra vez Nos subimos cada quien A su corcel De dos ruedas Y empezamos ahí En las En las Motitos A recorrer todo Tepito Para regresar al estacionamiento Donde habíamos dejado las camionetas También cuando íbamos en la camioneta Nos escoltaron hasta la salida Bien Bien chido La banda Y ahí traíamos ahí O sea no se que pensaba la gente Cuando nos veía Veía la camioneta Y alrededor no se cuantas motos Wey Abriéndonos paso Y vi 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 Diciéndonos por donde salirnos A veces es un desmadre Para salir de Tepito Por las calles cerradas que tiene Y por los embotellamientos Que se hacen Entonces Nos fueron ahí abriendo paso Ya para ese momento Ya nos habíamos despedido De Tekashi De 69 Todo bien Y ya nada más nos faltaba salirnos De ahí del barrio Para regresarnos A nuestro hogar Y ahí nos fueron abriendo camino Entonces se portaron de huevos Todo el mundo con nosotros Empezando por 69 Que estuvo ahí También con la banda ¿No? O sea Le pasaron un cigarro Le pegó Le pasaron un chupe Le pegó Wey no mames Este wey está de huevo De repente Se hubo Uno que otro comentario Decepcionante De las personas Del público Cuando ya se estaba yendo Todos así Ay nos regaló dinero Jejeje Porque este cabrón Llega así con fajos Por lo menos Da un 100 ¿No? Le dio un 100 a Un 100 dólares A un chavo Un señor que estaba ahí En un semáforo Le dio 100 dólares Yo runny ¿Tienes 100 en ti? Sí Déjame conseguirlo Muy rápido Lássalo al niño Mira Te lo paso el Tekashi Gracias Así es Chécalo bien De cuánto es Son 100 dólares Pero he visto un chingo de videos Donde le da 100, 200, 500, 1000 dólares De un fajo Wey La gente Tiene esos desplantes ahí De estar regalando dinero Y pues yo creo que cuando supieron Que iba a ir Pues obviamente De que existía la posibilidad Existía Un porcentaje de posibilidad También existía otro porcentaje Que no les regalara nada Que fue lo que Terminó pasando Pero si escuché a uno que otro Así de Ay No regaló Yo también Yo también dije Ay wey Cuando no tengas a quien dárselo Álame Te casi Yo te lo recibo Aquí vemos que le hacemos Si no te sirven esos billetes No hay pedo Échamelos ¿No traerás otros 500? Dice que también hace malabares Mi compadre El punto es que De huevos el wey Es muy travieso Es un pinche duende wey Es muy travieso wey Es muy desmadroso Eso que hizo en el camión Que se estaba como saliendo Y demás Wey Lo hace por desmadroso Por travieso wey Son sus travesuras De duende wey Que de repente hace Y dice Eh por qué no Y lo arma wey Entonces Hemos visto también Por videos con el grupo firme Que aguanta cabrón en la peda Ya mientras los demás Están zombies Este wey está como si nada Igual que el pinche Edwin Y los demás así Con sus pinches caras Aquí muertos vivientes Mis pinches compadritos Del grupo firme Que como los quiero los cabrones 69 Este no mames Es ligas mayores Me han platicado Me han platicado Como el wey Es bien obsesivo Para trabajar en los estudios A la hora de producir Canciones Que también tiene sus momentos ¿No? Fue a la televisión Fue a hoy Al programa Hoy Alguien de ahí De su gente Me platicó Que estuvo a punto De no salir O sea ya estaban En la televisora Y todo Ya estaba grupo firme En el Ford Y de repente Tekashi Como que ya le estaba Dando hueva Salir Porque pues si Es de vibras ¿No? Este wey es como De feeling De decir Órale Si me late Si me vibra Órale Voy a salir Y voy a interactuar Pero si no Te manda la chinga Entonces estuvo a punto De mandar la chingada A un par de programas De televisión Pero bueno Ya al final Si le dio la gana Entonces va Y que bueno Que le dio la gana Conmigo también Entonces poca madre Este wey No tengo Ninguna otra cosa Que decir cosas buenas De la forma En que se comportó Con la banda De la forma En que se comportó Conmigo Y la buena onda Que tiró siempre Como se los dije Su idioma principal No es el español Él habla perfectamente Fluido en inglés Y hablan bien español O sea lo entiende perfecto Y habla bien Pero no tiene Todo el vocabulario Y todo el bagaje Para improvisar Y para dar una respuesta Más fluida Que como si fuera Su idioma original Y yo sabiendo esto Y yo viendo eso Le dije Wey Si quieres contestar Yo te pregunto En spanglish Y tú me contestas En inglés O en español O combinas Como tú quieras Y yo lo traduzco Después le pongo subtítulos Me dijo No quiero español Oye Siéntete libre De hablar de lo que sea Y de hablar como quieras O sea Si se te atraviesa Palabras en inglés Yo te entiendo perfecto Y te subtitulamos Ok Para que fluyas más No vamos Vamos a meterle mano Ideas completas Y respuestas completas Todo en español Porque él quiso A pesar de que yo sabía Que tal vez Se sintiera Mucho más cómodo En inglés Obviamente Lo que le interesa Pues es llegar Al público latinoamericano Entonces pues Como va a llegar Pues hablando en español Muy bien Muy inteligente De su parte Sin embargo Yo le ofrecí Esa posibilidad Y él dijo Ni madres Yo quiero hablar en español Para la gente Que me sigue en español Entonces está de huevos eso Uno de los videos más chidos De este año Sin duda alguna Que a ustedes les gustó Que causó también Su nivel de polémica Y que me pidieron El anecdotario Y ahí lo tienen muchachos Espero que les haya gustado Este video Y ya sabes Si tienes otra sugerencia De anecdotario Adelante Aquí abajito En la cajita de comentarios Los leo Y les haré caso Para pues Platicar y echar El chisme cacheto Mientras tanto Vámonos que aquí espantan Yo soy el comentario Pásenla chido Suscríbanse Nos vemos en el cine Bye